Bueno, el primero del que os voy a hablar, ya he hecho spoiler, es precisamente el Neil del señor Víctor Puchalki, que bueno, ya sabéis que es amiguete de aquí del canal, se ha pasado varias veces, de hecho, me gustaría que se pasara, porque llevo tiempo queriendo que se pase a hablar del cómic, ¿no? Es un tío que yo admiro mucho, ya no solo por su obra, sino por los pensamientos que tiene muchas veces de la industria, ¿no? Así que nada, este Neil, pues era un cómic que llevaba tiempo preparando, de tradición japonesa, vamos a decir, quien no conozca a Puchalki, sabe que es un tío que hace los cómics con muchísima tripa, o sea, le gusta el molar, pero no un molar a lo puchi, a lo puchi, el perro de los Simpsons, no a Puchalki, sino un molar, pues eso, ¿no? Súper visceral, súper, desde la rabia muchas veces, desde las tripas, ¿no? Muchas gracias por la sub. Y esto es lo que nos trae aquí, Neil, ya solo visualmente, veremos a ver esto, porque Twitch no da muchos problemas, pero YouTube sí que lo da, visualmente os va a recordar, sobre todo, a Rollo Berserk, ¿no? Al puño de la estrella del norte, a Devilman, visualmente ha querido dar esa sensación, con este rollito así medio underground, medio fancinero que tiene, y hace, pues eso, ¿no? Que tenga un estilo visual súper mega impactante, ¿no? Es muy característico esa mezcla que hace de estilos, y eso, visualmente yo creo que me parece súper, súper, súper brutal en el sentido de, ya no solo lo que se muestra, que es de por sí bastante duro, ¿no? Sino cómo lo hace, ¿no? Esa suciedad, esa deformación en muchas veces que mete, hace que gráficamente sea un cómic bastante impresionante. La historia, lo que vamos a tener aquí es una especie de mundo dividido en varias ciudades, en el que, en un protagonista que viene de Fangover, que son como los bajos fondos, vamos a decir, me pasa las páginas rápido, sí, que viene de Fangover, que es como los bajos fondos de este, ¿cómo se llamaba? De Blastover, que es donde hay una especie de coliseo, que es nuestro protagonista, que es este Neil, que tiene que ganar. ¿Por qué tiene que ganar? ¿Cuál es su motivación personal? Pues bueno, quien gane tiene el derecho a matar a la hija de, no me acuerdo si era el emperador, bueno, el que manda el cotarro, que resulta que tenía, pues bueno, que era un poco la enamorada de este Neil, ¿no? Entonces eso, vamos a tener una historia súper mega ultraviolenta, súper mega ultra sexualizada, muy bruta, pero que mola un guau. O sea, la mejor definición que puedo dar a este cómic es que mola un guau. Y eso, ¿no? Lo que he dicho antes, mola, pero de una manera súper, súper bestia, súper brutalista. Acabas de leer el cómic y te tienes que lavar las manos porque se te ha quedado lleno de barro y de sangre, ¿no? De lo que has visto por aquí. La larga me ha gustado bastante, sí que hay un tramo, llegando a las tres cuartas partes del tomo, en el que el personaje va a un sitio en concreto, que se me hizo un pelín pesado, entiéndase, dentro de los frenéticos que es de por sí el manga. Pero igualmente, la verdad es que me ha gustado mucho y lo recomiendo. Sale por Renewed Ediciones, 18 eurillos, 17,95, formativo y así manga, con sus lapas. La verdad es que está de puta madre. Y a ver si hablo con Puchalki para que se pase, porque llevo tiempo queriendo hablar con él personalmente, que yo realmente nunca he hablado con él así en el programa y me he molado mucho todo lo que hace. Así que nada, hay que gastar recomendación de Neil. Y bueno, de referencia a Caballero Zodíaco, Conan Berser, no, sí, de hecho hay muchísimo de eso. De hecho hay, me hace gracia porque hacen una, una, mira aquí aparece, una especie de referencia con las ratas y el protagonista, ¿no? Y el protagonista tiene una armadura que es muy parecida a la de Berser, pero con forma de rata, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Está muy chulo, ¿no? Estos cómics que molan huevos. Es la mejor cita que se le puede poner en la contra. Este cómic molan huevos. Está muy chulo. Y bueno, el otro cómic así importante del que voy a hablar, ya lo comentamos hace poco, de hecho, que hicimos la página, comentando una de las páginas de este cómic, en el que, bueno, básicamente yo decía que Marvel lo anunció como si fuera una de las páginas más importantes de la historia. Yo estaba escéptico en un principio porque ya no me la cuelan. Y de hecho es de esas pocas veces las que tenían razón. Yo creo que pocas páginas de la historia de Marvel que han anunciado han tenido luego la repercusión que ellos se pensaban que iba a tener, ¿no? En concreto hablo de esta página, a ver si la encuentro. Pero bueno, tenéis el vídeo por ahí en el canal y a verlo si queréis. Y nada, ¿de qué va esto? Pues bueno, esto fue una jugada que hizo Marvel para reiniciar a los mutantes. Sabemos que cuando Marvel Studios se puso las pilas y empezó a generar una cantidad de pasta impresionante, se arrepintieron de la venta de los derechos a los X-Men, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, básicamente se boqueteaban a ellos mismos, no mostraban nada de los X-Men, estaban en un segundo plano absolutamente, e intentaron sustituirlo por los inhumanos, que son unos personajes que molan, pero a ver, no nos flipemos, no molan tanto como los X-Men. Y bueno, la verdad es que eso, hubo ahí una época de sequía absoluta. Mira, esta era la página a la que yo me refería en la sección. Hubo ahí una época de sequía absoluta en cuanto a franquicias mutantes, con una calidad bajísima, no tenían ninguna importancia dentro del universo, las series eran muy flojas en general y estaban muy mal. La verdad es que la franquicia mutante dentro de Marvel estaba muy mal. ¿Qué pasa? Que bueno, recuperan los derechos de los mutantes, Disney compra Fox, entonces dice, pues bueno, ahora que podemos, pues vamos a volver a explotar a los mutantes, porque ya no nos ponemos en la zancadilla nosotros mismos. En cualquier caso me parecía un error, creo que las películas deberían ir por un lado y los comics por otro, pero bueno. Para esa labor contrataron a uno de mis guías favoritos, probablemente uno de los mejores de la actualidad, Jonathan Hickman, y le dijeron, oye, arréglame este tinglao, da un golpe en la mesa lo suficientemente grande como para que la gente quiera volver a leer a los mutantes. Y la verdad es que lo hizo, lo hizo y lo cumplió con que lo hizo con estas dos series que están recopiladas aquí en un tomo, un tomo bastante guapo, la verdad es que el formato, ya hablaré luego, que bueno, no, hablador, es bastante chulo porque con todo además con un diseñador que a mí me gusta mucho, que es Tom Muller, sabéis que yo además me dedico a esto, a diseño editorial un poco y es algo que agradezco. Todas las colecciones tenían su branding particular, su estética muy característica, esta forma geométrica, estos colores, el uso de tipografía, la verdad es que en ese sentido, chapó absoluto. Y nada, en este tomo precisamente lo que decía, se recopilan las dos series que dan pie a toda esta nueva etapa de los X-Men, conocida popularmente como la era de Krakow, que son Dinastía de X y Potencias de X, que llevan las dos en paralelo, intercalándose un número de otra, un número de... bueno, un número de una, un número de otra. En Dinastía de X tenemos, vamos a decir, el presente, entre comillas, ¿vale? Cuando lo leáis sabréis por qué. Y en Potencias de X vamos a tener un futuro muy futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo leáis, pues sabréis por qué. Precisamente en esa página que he comentado que era tan importante, se descubre que un personaje, que siempre ha estado en los mutantes, ligado a los mutantes, podemos decir, que resulta que era más importante de lo que pensábamos. Entonces, a partir de aquí, pues eso, ¿no? Empieza la era de Krakow y los mutantes se van a esta isla que ya aparecía en el Giant Sides de X-Men, con la segunda Génesis, ¿no? Que resulta que era un mutante. Entonces, pues bueno, se crean ahí su propia nación, un poco supremacista, haciendo un poco paralelismo, ahora que está muy de moda, por desgracia, el tema de Israel, con este tipo de cosas. Y, a ver, entonces ahí comienza una serie de series. Yo recomiendo mucho leer estas dos series, aunque no quieras seguir. Creo que estas dos series son muy importantes. Las ideas que verte X-Men aquí son muy buenas. Serían muy buenas en un cómic de ciencia ficción al uso, pero verlo en un contexto de Marvel de los mutantes, pues hace que sea bastante más especial, ¿no? Eso, son ideas muy de ciencia ficción dura, podemos decir. Vamos a ver, pues eso, ¿no? Cómo los mutantes están ligados, en cierta manera, a la tecnología que hacen los humanos, que están destinados a desaparecer, ¿no? Porque siempre se ha hablado de lo que los mutantes iban a ser el futuro, ¿no? De la humanidad, pero se vea que a lo mejor, pues no lo son. Son ciertas semillitas que aquí acaban de ver, que por desgracia, luego no se ven tan bien desarrolladas como me hubiera gustado a mí y como le hubiera gustado a muchos de los autores. Yo creo, por lo que he estado viendo en las últimas declaraciones de muchos de ellos. Y luego la pregunta, que de hecho me está aquí haciendo Manu Gua... Ah, no, vale. Me ha dado una vez me he replanteado un de los cuatro primeros para pillarme este monstrenco, pero en verdad me gusta mucho el formato rústica. A ver, yo si tienes la rústica, yo me quedaba con la rústica. La verdad es que este tomo es muy bonito, por lo que digo, ¿no? El diseño de Tom Muller está muy chulo, pero bueno, si tienes ya la rústica, pues yo qué sé, quédate con él, a no ser que te guste especialmente. Había polémica con el precio, yo creo que está un pelín inflado, siendo la historia que es. 55 pavos. Sí que es verdad que sale más barato, más caro que los premier, pero bueno, que menos, ¿no? La cosa es eso. Eso lo dejo a vuestro juicio. A mí me parece un pelín inflado el precio. Creo que 5 o 7 euros menos le ven asentado de lujo. Pero bueno, la pregunta que sé que me va a hacer mucha gente. ¿Cómo seguimos después de esto? Pues no sabemos, porque Panini está recopilando precisamente en esos premier, de manera cronológica, todas las series, absolutamente todas. ¿Qué pasa? Que todas las series no merecen la pena. De hecho, diría que hay muy pocas que merecen la pena leer. Una vez sepamos cómo Panini piensa recopilarlo, ¿qué recomiendo yo? Leer las que guioniza Hitman, que son la principal de Kingman, y los eventos, que son X de espadas, y luego Inferno. Y las otras dos series que a mí me han gustado son X-Force y Loverno, que además van muy a la par porque las escriben las dos Benjamin Percy, y está muy bien en cuanto a nivel de dibujo y en cuanto a trama. El resto de series, la verdad es que de primera no las recomiendo, a no ser que os guste especialmente los autores que están ahí trabajando en ello, o que os gusten los personajes, o yo qué sé, o llamen la atención especialmente. La mayoría, la verdad, es que empezaron bastante bien. Lo que pasa es que lo que ha matado a la era de aquí es precisamente la falta de rumbo, porque aquí echaron a Hitman en mitad del proceso. Y claro, el que era un poco el arquitecto, el showrunner de todos estos movimientos, lo he hecho para seguir haciendo lo mismo y mantener artificialmente una historia que ya iba pidiendo acabar, pues pasa lo que pasa. Yo en cualquier caso, sí que recomiendo leer todo lo que ha escrito Hitman. Luego ya lo demás, os lo dejo a vuestro propio criterio, pero yo, salvo X-Men y X-Force, no os puedo recomendar como una serie de puta madre el resto. Por mucho que luego empezara muy bien, se acabaron desviando un poco. Te voy a ver lo que me pones por aquí, que me pierdo. Yo esto lo tengo en grapa y el precio no me permite ni plantearme el cambio de formato. Sí, es que la grapa de por sí está muy inflada de precio. Entonces, sí que hay ahorro si te has pillado la grapa, o sea, si te has pillado con respecto a la grapa, perdón, pero siguen siendo el fisco de fisco, pago. Es una historia que sí que merece la pena tener. Yo creo que esto deberías tenerlo si eres fan de Marvel en un formato u otro, pero yo qué sé. Cada cual, pues tiene el dinero que tiene y se lo organiza como puede. Yo tengo la suerte que me la han enviado Panini, pero entiendo que quien prefiera los premier y quien prefiera la grapa. De todas maneras, esta es la típica historia que acabará saliendo en MAHAP, seguro. No sé cómo la harán porque no deja de ser una serie bastante tocha. Son 12 números en total, 6 de cada serie. No sé si a lo mejor lo dividen o yo qué sé, pero esto debería estar en un formato MAHAP o ahora que salen los Essentials, pues mucho mejor en los Essentials. Así que nada. Voy a ver aquí qué pone. Bueno, eso es que habla antes de Inferno, luego empieza Tropifostio. Sí, en Inferno es precisamente cuando se va Hitman y toman en relevo Dugan y Alewin. La serie de Dugan y Alewin no es tan mal. A mí se me hacen un poco aburridillas, pero no es tan mal. El problema es el resto, que es lo que le pasaba precisamente también en la primera etapa. La etapa de la serie de Hitman estaba muy bien y el resto era como a ver cuándo pasa algo. Pero bueno, le pilló muy grande esto. Sí, sí. No, le pilló muy grande a todos porque estaba muy mal hecho. O sea, el movimiento que hicieron aquí estaba muy mal planteado. Yo creo que a la vista está de que lo han hecho muy mal y ahora este rincio nuevo, pues no lo sé. No sé cómo será, pero tiene bastante peor pinta que lo que tenía esto en su día. A ver, ¿se puede hacer el atentado de pillar esto X de espada de inferno y luego lo de siniestro y el final? Sí, no, se puede perfectamente. El problema de X de espada es que sí que va construyéndose poco a poco, sobre todo precisamente en la serie de Excalibur, pero sí, te puedes leer sin problema los eventos y mirarte en Wikipedia al resto y más o menos tiene una visión general de lo que pasa. Así que nada, ahí queda esta recomendación. Sabéis que tengo devolución por Hitman, pero este es un trabajo que está un poco truncado. No lo recomiendo a la lejera, pero bueno, yo creo que este tomo al menos sí que hay que leer, porque es importante tanto para la historia de lo de Hitman como editorialmente para Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias!